Cuando escuches mi canción, cuando sepas que es mi voz Sonreirás, eso nada más, eso es lo que pido yo No dirás que fue un error, no dirás que estuvo mal Sonreirás, hazme este favor, dime que lo intentarás El problema no eres tú, tampoco yo Tan solo el momento no fue el adecuado Si nos vemos otra vez, yo sé que así será No pienses en nadie más que en mí, sonríeme No pienses en nadie más que en mí, sonríeme El problema no eres tú, tampoco yo Tan solo el momento no fue el adecuado Si nos vemos otra vez, yo sé que así será No pienses en nadie más que en mí, sonríeme Es muy tarde, no lo piensas, nada justifica tu presencia Si mis círculos se cierran No es muy grave, no es correcto, me denigra Yo me siento enfermo, me traiciones, me impacientas ¿Qué voy a hacer? Esos lunes otra vez Y antes que me niegues el instante oportuno Y las razones que motivan mi existencia Buscaré la puerta entre las ruinas de una vida pasajera Al final nadie me espera ¿Qué voy a hacer? Si es lunes otra vez, otra vez ¿Qué voy a hacer? Esos lunes otra vez Vuelve a empezar No va a cambiar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si es lunes otra vez Si es lunes otra vez Vuelve a empezar No va a cambiar Una razón debe existir Nada pasa porque sí Quiero pensar que me da igual Pero no puedo evitar Dar la vuelta y mirar Una vez más Preguntarme otra vez Lo que nunca pregunté Volver a decir adiós Aunque nadie me saludó Pensar en algún final Aunque nunca comenzó Intentar de una vez Lo que planeé Aplicar lo que aprendí Si es que alguna vez fue así Retirarme a llorar Tengo a reír Pero no irme a imaginar Lo que pudo ser o no pudo ser o sí Cuando el viento no te deja ni gritar Cuando el viento pasa y no puedes hablar Algo es diferente Para bien o para mal Y nunca lo sabrás Una razón debe existir Quiero pensar que me da igual Una razón debe existir Quiero pensar que me da igual Pero no puedo evitar Una razón debe existir ¡Aplausos! 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 Quisiera hacerte tragar Tuchas putas pagatas Pestas que yo siempre escuchaba Y nunca te creí Nunca te creí Quisiera hacerte sentir Lo que yo siento No me olvides Piensa que Eso no se queda así No se queda así Mi amor Los perros son más amables Que tú Las putas son más confiables ¿Hasta dónde llega mi odio? ¿Hasta dónde llega mi odio? ¿Hasta dónde llega el odio? Odio y el récord El odio, odio y el récord Empecé a escribir para ti Y cortarme las venas Pero tú no vales la pena No quiero morir Si sobrevivir Quisiera hacerte sentir Lo que yo siento No me olvides Piensa que Eso no se queda así No se queda así Mi amor Los perros son más amables Que tú Las putas son más confiables ¿Hasta dónde llega mi odio? ¿Hasta dónde llega el odio? Odio y el rencord El odio Odio y el rencord El odio Odio y el rencord El odio El odio y el rencord Puedes controlar Toda esa misión Que quebra la voz De que nos sirvió Porque no vemos los hechos Antes de pensar en completar Todo lo que hemos planeado ¿Dónde acabará? ¿Recuerdas que confiamos Hablando en libertad? Toda esa misión Que quebra la voz De que nos sirvió Porque no vemos los hechos Antes de pensar en completar Seguimos en paz Solo recordar Si algo bueno hay Seguimos en paz Solo recordar ¡Ey! ¡Ah! Los recuerdos No vas a avanzar Los recuerdos Que pasarán ¡Ey! 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 ¡No vas! ¡Ey! La idea que te persigue Puedes controlar La idea que te persigue Puedes controlar ¡Ey! 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 La idea que te persigue ¡Ey! La idea que te persigue Ya sé que todo ha salido mal Y es lo peor que nos pudo pasar Pero piensa en algo, trata algo Puedes ayudar Realmente nunca lo pasaste mal No hiciste nada más que esperar Que hiciera algo, casi todo Y ahora quieres más Tu al paseras, sé Fue muy difícil, pero no para qué Fue tan difícil que hiciste más Más que abrir las piernas de ya está Dime qué hiciste tú Dime qué perdiste tú Cuántas veces te recordé En estos ojos Piénsame en algo, trata algo Puedes ayudar No hay más que hacer Fue muy difícil Pero no para qué Fue tan difícil que hiciste más Más que abrir las piernas de ya está Avanzar más allá del cesto Llamar ropa y en esta habitación Poder enfrentar el miedo Cada mañana y buscar valor Levantarme y ver la vida oscura Me tocó Me tocó Dar vueltas eternas Juraré vida Y a mi radio Si existe esa aburrención Más que cría entonces La ilusión Se ha tratado hablando Frente de cara Onde sería que estoy No puede ser de otro modo Correr y huir 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 Imposible a dar los labos Suelto no es solución ¡Ey! Y luego va a que la vida Trajan la danza Se ha aliviado Si existe esa aburrención Mantendrías la ilusión Si existe esa aburrención Mantendrías la ilusión Ya me encargué una vez De cambiar la historia Ya ves, lo puedes ver Para bien o mal No sé No esperes nada más Yo no siento culpa Yo no siento culpa No puedo reconocer Que la vida de pronto se va No olvidas que te lo explique Yo sé lo que debo sentir No desejo que la duda No tienes ninguna opción No puede ser de otro modo ¡Ey! 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 Hardcore para señoritas Veneno en las venas ¡Ey! 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 ¡ La boca y tu cabeza adentro explota Me arrepentiré, me arrepentiré Cuánta presión es de aguantar Cagando a un veneno, no es tranquilidad Y si pierdes el control en un momento una explosión Dime entonces si tu vida cambiará Y si pierdes el control en un momento una explosión Dime entonces si tu vida cambiará Veneno en las venas Veneno en las venas Cosas que tengo que hacer Cosas que no quiero ver Cosas que memorizar No tiene sentido Opa que no quiero usar Mientras que no quiero hablar Cosas que le voy a decir No tiene sentido, no Son tan pocos los días como el de hoy Son tan pocas las veces que sale el sol Cosas que tengo que hacer Cosas que no quiero ver Cosas que memorizar No tiene sentido Opa que no quiero usar Mientras que no quiero hablar Cosas que debo decir No tiene sentido, no Son tan pocos los días como el de hoy Son tan pocas las veces que sale el sol Es tan poca la gente con la que quiero estar Tan solo por hoy lo que odiaba me empezó a gustar Tan solo por hoy la simpleza me hizo pensar Que no siempre será igual ¿Crees que el camino está en la libertad? ¿Crees que te mueves a tu propia voluntad? ¿Hago lo que quiero y no me importan los demás? La tierra hace todo si no la puedo cruzar No hay libertad No hay libertad No hay libertad Pero buen amigo equivocado es el prensa Vivimos agraparos, él fue capaz de realidad Preso de sus normas, reglamentos y demás Preso de sus leyes, asquerosa sociedad No hay libertad No hay libertad No hay libertad Libertad condicionada por tus actos polí Lo que digas para tu contra no tendremos a mentir Mejor la boca cerrada porque preso puedes ir Por la mierda somos dados, tengo que seguir a fin Hasta cuando seguiremos con esta opresión Y antes haya policías no se unir persecución Ellos se lavan las manos con sangre de los demás Y nos siguen abratando para su seguridad No hay libertad 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 Dices que nunca hago nada por ti, nunca hago nada por nadie Aparo las calles en esta ciudad, construyo castillos de aire Siempre atrasado me has visto llegar, nunca por algo importante Todo lo que hago es de corazón, dime si no es importante Y entonces dices que nunca hice nada por mi, a nadie le importa lo que hago Y es que todo se mide en billetes y yo no necesito tanto Cuando el viento sopla a mi favor Cuando pare de llover Cuando el viento sopla a mi favor Cuando pare Dices que nunca hago nada por ti, nunca hago nada por nadie Aparo las calles en esta ciudad, construyo castillos de aire Cuando el viento sopla a mi favor Cuando pare de llover Cuando el viento sopla a mi favor Cuando pare de llover Cuando pare de llover Aparo las calles en esta ciudad, construyo castillos de aire Quiere saber la respuesta Tiene que haber una respuesta Tiene que haber un lugar Oh, oh, oh Ooh, oh Ooh, oh Una razón para no entrar en tu sistema Y las palabras que se calman a la tierra Una pregunta que pende sobre mi cuerpo Y mi cabeza se resiste y no comprende Que es muy tarde, que no entiende nada de lo que le dicen Y así en la cien, sus traerse es tan lleno ¿Cómo podemos beber? ¿Cómo tendré que seguir? ¿Cómo saldré yo de aquí? ¿Cómo tendré que morir? Cómo you fools Ahora y que por qué Ya no estaré todo beber Dar los al espalda sin decir palabras Será tan natural Al momento en que tendemos así a Hacia nuestra fe Contendemos a la infraestación La destrucción Mentira Una razón para no encarar tu sistema Todas palabras que se caen a la tierra Una pregunta que prenda sobre mi cuerpo Y mi cabeza se resiste y no comprende Que en mi carnet no entiende nada de lo que le dicen Que es imbécil, sustrae, sustrae, es difícil ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo tendré que seguir? ¿Cómo saldré y no daré? ¿Cómo tendré que morir? Este sistema que golpea, que presiona, que molesta y que deja pensar? Tal vez será nuestro destino Si el sistema te golpea, te presiona, te molesta y te deja pensar Tal vez será nuestro destino ¡Arriba! 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 Tramce mi corazón a un pulso que no tiene fin Donde no hay control, donde no hay ni amor Mientras veo como cae, pienso que será de ti Que será de ti, que será no de ti Yo elegía, fue hoy que no sea lo mejor Fue hoy que solo traiga dolor ¿Quién puede saber a dónde voy? Bónganse tu corazón, pienso que no tiene fin Que no hay dolor, dejamos de alguien como yo Mientras veo como vela todo un invierno Esperan, sabrán decir, sabrán buscar Yo elegía, fue hoy que no sea lo mejor Fue hoy que solo traiga dolor ¿Quién puede saber a dónde voy? Yo elegía, fue hoy que no sea lo mejor Fue hoy que solo traiga dolor ¿Quién puede saber a dónde voy? Bónganse mi corazón Al barro, al viento, tiene control ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de ti? Bónganse mi corazón Al barro, al viento, tiene control ¿Qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de mí? No elegía, fue hoy que no sea lo mejor No elegía, fue hoy que no sea lo mejor ¿Quién puede saber a dónde voy? No elegía, fue hoy que no sea lo mejor Puede que solo traiga dolor ¿Quién puede saber a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde mierda voy? ¿Quién puede saber a dónde voy? Cuando insistí, trata que me escuches No puedo mentir, si tú ves al sueño No suelto el orgullo, es básicamente No hay que sanción que hacer Y cuando respuestas, palabras se me dan O de los atratos, te puedo desear No te sientas culpable La verdad, la verdad está herida En tu piel no pretendo engañarme Para qué insistir, para qué insistir Déjame entregar lo poco que aún me queda dentro Antes de explicar que todo se ha viciado Que no hay vuelta, que no hay vuelta Acá quedaron las visiones Hasta cuando insistes con la historia La historia se acabó 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 ¿Qué hacer? Buscando respuestas, palabras y pedas Poderosa franja No te sientas culpable La verdad La verdad está herida en tu piel No pretendo engañarme ¿Para qué insistir? ¿Para qué insistir? ¿Cuál era la otra? ¿Tu hermano? La victoria del perdedor Hoy me encuentro una vez más Es lo más bajo que he podido encontrar Me alegra que no estés aquí Para verme tropezar Con lo mismo una vez más Dice que nada bueno de aquí voy a saciar Pero por el momento es mi consuelo Es lo que hay Tan profunda es de herida Y mis renas abiertas Me pared en paz Me escribes lágrimas en disco Para evitar ese desamor Amargo del dolor Hoy me vuelvo a escapar Entre todo lo que es ilegal Es suerte que no estés aquí Para que en un tiempo más Me puedas rescatar Dice que me hablan bueno de aquí voy a sacar Pero por el momento es mi consuelo, es lo que hay Esta es la gloria Para quien perdió Es mi consuelo Para el dolor Hoy me encuentro una vez más En lo más bajo que he podido encontrar Nadie gran que no estés aquí Para verme profesar con lo mismo una vez más Es la victoria Para quien perdió Es mi consuelo Para el dolor Es mi consuelo Esta es la gloria Para quien Para quien Para quien Es mi consuelo Para el dolor Para quien Es mi consuelo Para quien Es mi consuelo Para quien Es mi consuelo No pude estar ahí No quisiera persistir No reaccioné Debí haber estado Dejé correr los días a través Dejé correr los días a través Buscándote dentro Era nuevo y no podía entenderlo El tiempo atrás flotaba en el vacío Quise alejarme inconsciente sin saber Sería claro que no era ningún sueño Y a pesar de todo debía creer Dejé correr tanto tiempo Pobré mi mente para no pensar Porque era tan extraño No estaba preparado para intentar ni una hueá Y entender ¡Saltando! 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 Con estas palabras digo adiós No me volverás a ver Creo que esto es lo mejor Y entiendo Todo lo que te dijiste ayer Pero no mi corazón Él no sepa explicación Y es cierto Esa noche algo se rompió No se puede reparar Y culpa me dio a ti Pero estaba escrito así Y si buscas un culpable El destino es el autor Él fue el que me traicionó Qué triste final Pudo haber sido mejor Triste terminar putriándonos una vez más Triste recordar Y tener que olvidar Triste verte y no poderte abrazar Triste que recordar Triste estar tan triste una vez más Y esa noche algo se rompió No se puede reparar No se intercompa no miran Y la música que me traicionó Qué triste final, pudo haber sido mejor Triste terminar puteándonos una vez más Triste en rellorar, triste en tener que olvidar Triste en verte y no poderte abrazar Sé que te importe nada Triste estar tan triste una vez más Sabes qué fue lo que hiciste, puedes comprender Entiendes cómo te atreviste y cuánto has de perder Sigues dando vuelta al cuento, sueños de papel Estás rompiendo los acuerdos, dime qué vas a hacer Te recuerdo mis intentos y al final, qué conseguí No lo sabes, no lamento sin pensar mi dignidad Es eso por ya un desconsuelo que frágil has de ser Mañana solo habrá desechos de nada que sentir Me encuentro con esta sorpresa, nunca merecí Estás rompiendo los acuerdos, dime qué vas a hacer Te recuerdo mis intentos y al final, qué conseguí No lo sabes, no lamento sin pensar mi dignidad Y eres imposible, cómprate Si no estás en mi lugar Libertad, no mientas más Ya no vas a descubrir Ya no vas a descubrir No, no, no Me estoy en ti no No, no No, no Humiluame No, no Todavía Y al final No el ritmo y sin sabes quién soy yo Soy yo Soy yo, soy yo, tú eres vivo si sabes que soy yo Tú eres vivo, tú eres vivo, tú eres vivo si sabes que soy Tú eres vivo, tú eres vivo si sabes que soy Tú eres vivo, tú eres vivo si sabes que soy